La pregunta es, ¿alguien va a obtener más del 50% de los votos? Eso es lo que sí parece bastante complicado. Las elecciones legislativas son justo después de la elección presidencial. Entonces, difícilmente se logra movilizar a un electorado de un partido que acaba de perder hace un mes. Y lo que puede llegar a pasar, en extremis, digamos, es que Macron decida disolver la Asamblea Nacional. Eso es algo que el presidente puede hacer. Pero si esto llegase a pasar, generaría en realidad una vuelta a un parlamentarismo muy fuerte. Tendrían que ganar más del 80% de sus duelos electorales y eso no lo da ninguna encuesta. Ahora sería algo nuevo, sería la vuelta de debates parlamentarios mucho más importantes, digamos, y menos performativos. No sería solo una Asamblea que habla, habla, pero termina haciendo lo que dice el presidente. Gracias. 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 Asamblea. Gracias. 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 entrecuento total. Ya con todos los votos contados sería el 26,10% para la alianza de Melenchon y 25,81% para la alianza de Macron. En todo caso es un empate técnico o pero luego eso no se ajusta a los escaños posibles. No hay como una hay como un empate técnico pero le dan como más escaños a Macron y menos a la alianza de Melenchon porque porque es esto y cuál es la clave también de este avance de Melenchon en esta primera vuelta. Bueno lo que pasa es que claro lo que estás diciendo es que en España por lo que tengo entendido es una votación proporcional entonces por ejemplo eso decimos hay 26% para uno 25 para el otro entonces uno tiene 26% de los escaños y otro 25 en este caso no porque en este caso hay un diputado por circunscripción y gana el que gana la segunda vuelta en esa circunscripción. Sí, la diferencia sí, la diferencia bueno por si no sabía digamos aquí hay 50 provincias y depende de la población de cada provincia tiene más o menos escaños entonces ¿qué pasa? que algunas provincias a lo mejor tienen 7 y se reparten o 5 y entonces se lo votan pues digamos por un algoritmo a veces tienen hasta 3 y 4 escaños que van a proporcionarse como muy diferente en ese sentido. Pero aquí son como más micro circunscripciones pero bueno en todo caso la explicación me imagino que tiene que ver una cuestión de reparto asimétrico territorial o algo así ¿no? Bueno, en realidad se están calculadas esas circunscripciones para que en cada una haya más o menos la misma población más o menos por eso es algunas que territorialmente son más grandes y otras más chicas porque no sé por ejemplo en París hay una concentración muy grande entonces las circunscripciones son más pequeñas geográficamente pero tienen la misma población que las otras digamos. Pero por eso como esto es por circunscripciones lo más interesante que hay que mirar es en cuántas segundas vueltas va a estar cada partido. En este caso Macron está, o sea, no Macron pero su partido, Ensemble, está en la segunda vuelta en 403 circunscripciones. La NUPES, la agrupación estadizquierda está en la segunda vuelta en 364 circunscripciones. El Razón Lomón Nacional, la agrupación nacional, el partido de Le Pen en 208 circunscripciones y los republicanos que son la derecha tradicional en 74. De esto podemos analizar diferentes cosas. Primero, la agrupación nacional se encuentra en una posición bastante alta y se nos nota un arraigo local mucho mayor del que tenía en 2017. Hay que acordarse que en 2017 la agrupación nacional, que entonces se llamaba el Frente Nacional, había obtenido ocho diputados. Ahora están en la segunda vuelta en 208, o sea que aunque ganen solo uno de cada cuatro peleas por la segunda vuelta, van a obtener 50 diputados, que es más de 10 veces más lo que tienen actualmente. Entonces la agrupación nacional está muy alto. Y después lo que queda por ver es, ¿alguien puede obtener la mayoría absoluta? Para obtener mayoría absoluta, Ensemble tiene que ganar 72% de sus duelos. Y eso parece bastante difícil. Sobre todo ahora que hay un odio hacia Macron de toda una parte de tanto de la extrema derecha como de la izquierda, que no van a ir a votar por Macron para hacer barraje en ciertos territorios. Y para la ANUPES sería necesario ganar el 80% de los duelos. Y esto ya parece, misión imposible, porque ahí sí que puede haber una movilización electoral. Por ejemplo, de la izquierda moderada, de la derecha moderada, perdón, para votar hacia Macron. Entonces, lo que parece estar por suceder, obviamente estas son previsiones y habrá que ver, porque si hace seis meses nos hubiesen dicho que la izquierda estaría en esta posición increíble, nadie le habría creído, pero lo que puede llegar a pasar entonces es que nadie obtenga la mayoría absoluta, que se obtengan mayorías relativas. Y esto podría, bueno, no sé si quieres hablar de esto después, pero podría generar un montón de consecuencias en términos de estabilidad institucional y de gobernabilidad del país. Claro, si eso te quería preguntar al final, pero antes, alguno de los puntos que ha dejado esta primera vuelta es, primero, Erich Semur creo que queda afuera, no pasó la segunda vuelta en su territorio, por lo tanto no va a tener representación. Eso pues es una buena noticia, al que a este señor le parezca un poquito nazi, digamos, bueno, bien fascista, digamos, que él nos lo ha demostrado varias veces. Y luego, aquí hizo el electoral, hizo, voy a compartir también la tabla, el titular que dice, el voto de Nupes fue más femenino y joven, mientras la alianza de Macron tiene un voto envejecido, y la ultraderecha tiene un voto más masculino y de mediana edad. Esa sería como dos, bueno, dos de las cosas, yo creo que... Gran parte del voto de Nupes, evidentemente, es de Melenchon, que fue la fuerza que más votos arrastró, aunque ha sumado nuevos actores, que seguramente ha multiplicado, pero en todo caso, yendo a la segunda vuelta, no sé si es una cuestión, es decir, ya hay como consultas o porque tú estabas como... Es decir, ¿cuál es el escenario según las encuestas que hay para la segunda vuelta? No está totalmente descartado que a la Nupes le vaya un poco mejor que a Manuel Macron. No, el asunto es si es que ese un poco mejor sería suficiente para obtener una mayoría absoluta y no relativa. O sea, van a obtener... La pregunta es, ¿alguien va a obtener más del 50% de los votos? Eso es lo que sí parece bastante complicado. Lo más probable es que todos los partidos obtengan... O obtengan... Acá hay algún partido, obviamente, que obtenga una mayoría relativa, que puede ser la Nupes, pero que ninguno tenga esa mayoría absoluta. Y en ese caso, para poder gobernar, porque otra cosa es que el Parlamento tiene que aprobar al gobierno y al primer ministro. Entonces, lo que sucede, a lo mejor para volver para atrás y para explicar, lo que sucede cuando la mayoría del Parlamento no es la misma que el partido presidencial, es que hay una cohabitación. O sea, un presidente de un partido que se ve obligado a tener un gobierno de oposición. Esto solo pasaría si la Nupes tiene mayoría absoluta, o sea, si tiene más del 50%. Como probablemente no la tenga, muy probablemente no la tenga, pero sobre esto que decías en las encuestas es muy complicado en realidad hacer modelizaciones porque es muy local. Pero como muy probablemente no tenga esa mayoría absoluta, lo que va a suceder es que Macron va a tener que generar una alianza, probablemente con la derecha moderada, para poder por lo menos que le acepten un gobierno y tomar alguna que otra ley. Pero en realidad, muy rápidamente, lo que va a suceder probablemente es un bloqueo institucional en el cual Macron no va a poder pasar sus leyes en el Parlamento porque el Parlamento le va a hacer en gran parte hostil. Vamos a volver casi al parlamentarismo, en el sentido que el Parlamento va a volver a tener un rol muy fuerte de contrapoder porque va a haber mucha oposición en el Parlamento, entonces van a haber muchas comisiones de encuesta parlamentaria, va a haber mucho control de lo que hace el gobierno y se le va a pedir mucha rendición de cuentas. Y lo que puede llegar a pasar, in extremis, digamos, es que Macron decida disolver la Asamblea Nacional. Eso es algo que el presidente puede hacer. Lo puede hacer una vez por año. Si de acá a un año la Asamblea Nacional sigue siendo, o sea, no logra aceptar las leyes que toma Macron, puede decidir disolverla y volver a convocar elecciones. Entonces, esa es la situación que podría suceder en caso de un bloqueo institucional y democrático. Pregunta, por ejemplo, Fodoto. Malena, no sé si lo has comentado, pero ¿en qué se traduce tan alta abstención en la legislativa? ¿A qué se debe este sentir? ¿A qué se debe este sentir? Es mucho menos claro en todo, está mucho menos claro que la presidencial. Entonces, en parte por eso y en parte porque desde 2000, cuando hubo una reforma del calendario electoral, las elecciones legislativas son justo después de la elección presidencial. Entonces, difícilmente se logra movilizar a un electorado de un partido que acaba de perder hace un mes. Entonces, en este caso, lo que pasó con la izquierda fue inédito, porque hubo un impulso muy grande. De hecho, lo que fue impresionante es que diría que hubo más impulso desde Mélenchon, que ni siquiera llevó la zona de vuelta, que desde Le Pen. Porque como Mélenchon casi llegó, quedó casi en un ton de victoria. Casi llegamos. Sí, un empujoncito más y de hecho ha tenido mucho más votos. Digamos que lo más reseñable es que le dio un adelantón Mélenchon. Bueno, claro, es que no es Mélenchon también. Es que hay como nuevos aliados y seguramente un voto socialista defraudado que diga, bueno, ahora sí, por lo menos para ganarle a Le Pen, que lo tuvimos a punto, ¿no? Sí. Yo creo que sí que hay una buena parte del voto que viene de Mélenchon, pero claro, o sea, a lo mejor se volvió más aceptable para una parte del electorado que no votaba por él porque su figura personal generaba bastante rechazo también. Porque se lo veía como una persona muy radical, muy, como decir, enojada, virulenta, hasta violenta. Entonces, a lo mejor sí que esa alianza permitió moderar esa imagen. De todas maneras, hay una cosa que creo que no hemos comentado, que es un poco también diferente a España. Es que creo, si no me equivoco, no sé si es el Congreso o el Senado o las dos, yo creo que es el Congreso, es que deciden quién es el primer ministro, ¿no? Entonces, podría darse, si se da esa circunstancia, que creo que no me la has descartado, que haya una mayoría del NUPES y que puedan elegir de primer ministro a Mélenchon. Y entonces tendríamos ahí un primer ministro opositor a un presidente. Yo creo que esto ya se ha dado alguna vez en la historia en Francia. ¿Y qué supondría esto a efectos de... De practicidad. Si sería bueno, ¿complicaría la gobernabilidad? En todo caso, ¿cuál es tu análisis y si ha pasado anteriormente? Porque aquí nos hace un poco un ejército federal, que hay un primer ministro y un presidente que se han totalmente opuesto. Claro. Bueno, sí pasó antes. Pasó en el... Creo que por primera vez en el 86, después en el 93 y en el 97, que fueron justamente estas situaciones. Pasaba mucho antes de la reforma del 2000. Viste que hablé de esto, de que en un momento, en el 2000, se decidió que se iba a votar al presidente y al Parlamento, o a la Asamblea Nacional, con dos meses de diferencia. Antes no era así. Antes se votaba al presidente y dos años más tarde se elegían a los diputados. Entonces, durante dos años, obviamente, la opinión pública cambia y pasaba, más de una vez, que en esas elecciones no ganaba el partido del presidente. Y en ese caso se veía justamente lo que vos decías, que se veían obligados a darle el asiento a alguien de otro partido. Yo, esta vez, repito, es muy poco probable que pase con la ANUPES, porque no solo tendrían que obtener la mayoría, tendrían que obtener una mayoría absoluta, más del 50%. Eso es muy poco probable. Tendrían que ganar más del 80% de sus duelos electorales y eso no lo da ninguna encuesta. Pero si esto llegase a pasar, generaría, en realidad, una vuelta a un parlamentarismo muy fuerte. Sería mucho menos predecible lo que pasaría en términos, por ejemplo, de adopción de leyes. Porque en estos últimos cinco años, cuando Macron quería pasar a nadie, la pasaba y punto. Y esto pasaba desde 2000. Ahora sería algo nuevo. Sería la vuelta de debates parlamentares mucho más importantes, digamos, y menos performativos. No sería solo una asamblea que habla, habla, pero termina siendo lo que dice el presidente. En todo caso, digo, la vez pasada que nos contaste, a mí me sorprendió bastante, el rodillo de Macron con los recortes sociales impresionantes. En este caso, sería como un freno, esto que nos cuentas, de ese poder legislativo sobre el presidente a frenar, en la medida de lo posible, esos recortes. En fin, que quizás eso sería, o cuál sería, para acabar, lo que tú crees que sería deseable. En términos, no ya de gobernabilidad, sino de medidas, lo mejor que serían para las franceses y los franceses. Bueno, lo mejor que podría pasar, en mi opinión y en mi creencia política, digamos, sería que la ANUPE obtenga el mayor número de asientos posibles, ya sea, bueno, idealmente con mayoría absoluta, pero bueno, en general probablemente no, pero que obtenga bastantes asientos y que Macron se vea incapacitado cuando intente pasar las grandes reformas que propuso en su programa, entre otras cosas, por ejemplo, de la que se habló mucho, es la reforma de las pensiones, de las jubilaciones, quiere pasar la de jubilación a 65 años y quiere modificar el método de cálculo, lo cual va a acabar en una disminución de un cierto número de pensiones. Ese tipo de medida es muy impopular ante todos sus oponentes y sería poco probable que la pueda pasar por cómo se ve que se están dando las cosas. Es muy difícil que, porque por ejemplo, la extrema derecha tampoco está a favor de eso. Entonces, por más que no sea porque hay una mayoría de izquierdas, va a haber por una gran parte del Congreso que va a estar en contra. Y lo mismo con los cortes en la salud, ciertas reformas educativas que se criticaron mucho. En realidad la apuesta de la izquierda ahora es decir, preferimos, a lo mejor es una interpretación personal, pero es decir, preferimos un bloqueo democrático antes que Macron. O sea, preferimos que no se puedan votar leyes antes de que pasen esas reformas. Sobre todo eso, de seguir haciendo recortes, que ya te digo a mí, cuando estuviste por aquí me quedó helado la cantidad de recortes sociales de Macron, porque aquí el blanqueo que le hacen a Macron como líder mundial es brutal, como si fuera Superman. Una cosa también que a lo mejor no dije en ningún momento, pero que me parece muy importante también, es crisis ecológica, ¿no? Y que en realidad lo mejor que puede pasar también es que haya una mayoría, ya sea relativa o absoluta, de diputados que estén conscientes de que el cambio climático existe y que hay que hacer algo, y que es una urgencia y que ahora están haciendo 37 grados en París y que no es normal. Y que se tomen medidas, porque esto sí que es algo totalmente urgente, y que en ese sentido no nos podemos dar el lujo de esperar cinco años a que vuelva a haber otro parlamento. Creo que es importante decir, no sé si, como aquí a lo mejor se está reconfigurando la izquierda, bueno, parece que se va a reconfigurar la izquierda en España, no sé si en Francia parece que es un frente amplio de éxito, ¿tú le ves posibilidad de que se consolide después de las legislativas si hay un buen resultado y que Mélenchon o todo el entorno de Mélenchon se reconvierta en un frente más amplio con el Partido Socialista, o es algo utópico? Sé que hay medidas internas, también de estructuración muy concreta del grupo parlamentario que va a haber, que tienen por objetivo mantener cierta disciplina de grupos, por lo menos en lo que es el grupo parlamentar, para que haya como, digamos, procesos de resolución de eventuales conflictos y tal, o sea, sé que hay un gran trabajo interno para que esto suceda. Esto es medio difícil de saber porque en realidad me parece que va a depender mucho de qué temas dominan la agenda pública, porque si son temas, por ejemplo, sociales y puramente económicos, sociales en el sentido de apoyo por la pobreza o la sanidad, ese tipo de cosas, eso son bastante consensuales dentro de todo ese movimiento. Ya, si ven en otros temas, como la seguridad, la inmigración, ciertos temas de, o sea, principalmente eso, a lo mejor de islamismo, de lucha contra radios, en ese tipo de cosas, son el punto de ruptura posible de esa alianza y no menor. Entonces, y eso depende mucho también de acontecimientos... Conyunturales, ¿no? Depende de cómo... Conyunturales, creo que vamos a ver de qué se habla. Lo que puede pasar también es que no armen un partido político único, pero que vuelvan a hacer alianzas en todas las elecciones. Claro. En las elecciones locales, regionales, europeas. Sí, sí. Bueno, en todo caso, quizás también dependa de los resultados de este domingo, si le dan muy bien, diga, bueno, nos interesa por lo menos esta coalición temporal, porque juntos somos más fuertes. De hecho, hay como una tendencia frente amplista, ¿no? Aquí también en España, en Colombia también, en Chile... Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.